Maestro Gabriel, adelante, bienvenido. Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. ¿Usted está en la capital? ¿Cómo? ¿Está en la capital de Paraguay o en qué ciudad? No, 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 es la capital, es en la ciudad de Loma Plata. Es la zona interior, es la zona interior de Paraguay, cerca de Bolivia ya. Perfecto, muy bien. De Bolivia, sí. ¿Me escucha bien? Sí, se escucha perfecto. Mientras voy preparando aquí una imagen, le voy a pedir que por favor, pues se presente, nos comparta su preparación, su nombre, qué nivel atiende. Bueno, mi nombre es Gabriel Aquino, trabajo en una escuela pública, tengo experiencia ya en la educación, 15 años ya, soy docente de educación inicial y de lengua guaraní, idioma guaraní que es nuestro segundo idioma oficial que tenemos acá en Paraguay. Son dos idiomas oficiales que tenemos, el cual primero es el español, el castellano y el segundo es el guaraní. Son dos idiomas que utilizamos o que, bueno, se mezclan, prácticamente se mezclan los dos idiomas. Es una fusión, digamos, porque no podemos hablar totalmente de todo simplemente en guaraní nomás. Es lo que te iba a preguntar, que qué tanto se mezcla, porque pues los dos son oficiales. Y se mezclan mucho, verdad, porque acá en Paraguay uno tiene que saber también lo que es en guaraní. O sea que nuestro idioma guaraní no hablamos totalmente en el 100%. Hacemos una fusión de esos dos. Perfecto, muy bien. Bueno, colega, ¿cuáles son los niveles educativos que tienen en Paraguay? ¿Cómo se llaman, pues, y a qué edades corresponden? Por ejemplo, desde que un niño nace, ¿cuál es el tipo de educación que recibe? Se le llama, le llamamos acá maternal. Perfecto, ¿hasta qué edades comprende? De cero a tres años. Después ya viene ya el prejardín. Sería ya de tres años. ¿De tres años hasta cuánto? De tres a cuatro. Ok. Después ya viene el jardín, ¿verdad? Cuatro a cinco años. Y luego ya el preescolar. Ahí creo que el nivel preescolar le llaman de tres años, ya algo así, según entiendo, ¿verdad? Ajá. El preescolar, nosotros acá que tenemos es de cinco años, cinco a seis años. Es el preescolar, le llamamos así acá. Ahí creo que, como, no, eso no entiendo bien cómo es. Entonces, ¿le llaman preescolar primero o cómo? Acá en México tenemos tres años de preescolar. Ah, son tres años. Sería como el prejardín, ¿verdad? El prejardín es de tres años, tres, cuatro años, el preescolar primero o cómo? Sí, digamos que los niños de tres a cuatro años entran a primero, cuatro y cinco años a segundo, y de cinco a seis años a tercero. Ajá. ¿Cómo hacen, cómo deciden que un niño, pues, ya debe estar en la siguiente etapa, por edad o por maduración? Es por edad, eso es por edad, bueno, más lo que exigimos más es, más obligatorio acá es el preescolar, ¿verdad? Que te dije, el de cinco a seis años. Sí. Cuando tenga la edad de cinco años ya cumplidos o por cumplir hasta, nosotros empezamos el año, el año escolar empezamos en febrero. Y terminamos en noviembre. Sí. Y entonces ya tiene su límite de edad, por ejemplo, el del preescolar tiene que cumplir cinco años ya o cumplido hasta, hasta marzo de, el treinta y uno de marzo, hasta ahí, sí. Puede cumplir. Para que pueda ingresar. Ajá. Sí, puede ingresar. ¿Qué sigue de preescolar? Y después ya va a la primaria ya. Es la primaria que es primer grado, segundo, tercero, así va, ya va. ¿Hasta qué grado? ¿Hasta sexto? Hasta sexto es, es un nivel, sí. El primer, el segundo ciclo. Son por ciclo, sí. Y después ya va al tercer ciclo, ya es el sexto, ya va al séptimo, octavo y noveno, es el tercer ciclo. El noveno sería ya hasta quince años, quince, diez, sí, catorce, quince años. ¿Y cómo se le llama a ese nivel? Es el tercer, tercer ciclo se llama. ¿Pero sigue siendo educación primaria? Escolar básica, sí. Escolar, educación escolar básica, primaria, sí. Y después de la secundaria, el bachiller, ya serían los últimos tres. Ya ahí ya le llaman primer año, segundo año, ya educación media ya le llaman, el bachillerato. Son tres años, ¿verdad? Sí, son tres años ya. Sí, son tres años también. Bachillerato, muy bien. Y pues ya después, ¿qué sigue del bachillerato? ¿Cómo le llaman? Y después ya las universidades ya, una vez que termina eso ya van a la universidad, a la facultad, o a un instituto, o esas cosas ya. Ya uno elige para su carrera ahí, después de terminar el bachillerato. ¿Cuánto dura la carrera, por ejemplo, para maestro? Y para maestro hay de cuatro años, aproximadamente. Ok, muy bien. Cuatro años, sí. Ok, ¿y la licenciatura que usted tomó para la lengua guaraní, cuánto duró? Total, cinco años, eso fue. Cinco años. Ok, perfecto. Pero ya digamos que eso ya, pues la curso ya ejerciendo como maestro. En la licenciatura, sí, hice esa parte, hice, sí. Yo ya fui maestro ya de guaraní. Y después ya cuando estaba trabajando ya como docente, ya hice la licenciatura en mi idioma guaraní. Perfecto, muy bien. Pues, bueno, este es como el cuadro que quería yo rescatar, que aquí sí le iba a estar preguntando. Bueno, este, pero adelante, pues me gustaría que de forma un poquito más libre nos compartiera su experiencia, de qué se trata el modelo educativo de Paraguay, si está estructurado por algunas asignaturas, este, cómo es, digamos, el mapa curricular, y pues también un poquito de su experiencia, cómo lo vive usted día a día el modelo de Paraguay. Adelante. Dale, gracias. Y el modelo de Paraguay es muy, realmente es muy básico de lo que no se da tanta importancia todavía a lo que es inicial. No es tan obligatorio, hace poco nomás, habíamos, hace unos cuantos años que se había hecho que sea obligatorio el preescolar, el nivel inicial, ¿verdad? El que le decimos acá en Paraguay. Y que es algo muy importante de iniciar bien, de tener una buena base en esos primeros años de esa buena experiencia. Y en esos niveles que, en el nivel inicial que le llamamos, ¿verdad? Acá, tanto en jardín o en preescolar, es muy, no estamos tan avanzados todavía, no es que estamos teniendo capacitación constantemente, uno tiene que verse la forma de ser interactivo, ser dinámico, buscar formas para ir mejorando, avanzando con el grupo, o con, y lo que nosotros le llamamos, le dijo usted, maya curricular, o marco curricular. Eso, bueno, acá le decimos el programa, ¿verdad? Programa de estudio. Eso, bueno, lo que tenemos a nivel, por ejemplo, para que ellos lleguen a ese, lo que el ministerio, nosotros le llamamos ministerio, ¿verdad? El que se encarga de la educación acá en Paraguay, es un ministerio de educación. Es, es muy básico lo, lo que ellos piden, ¿verdad? No, lo que nosotros tenemos tanto, no, es que se nos exige que, que sí o sí el, el chico ya tiene que, tiene que leer, por ejemplo, en el preescolar. No, no, no está eso, ¿verdad? Pero sí que tiene, tiene que tener una base ya, por ejemplo, sabiendo, sabiendo, en el preescolar, habló, habló del, del preescolar, eh, sabiendo ya, su, haciendo sus nombres, todo lo, la, teniendo motricidad, eh, aprendiendo las vocales, los números, y conociendo ya, teniendo una buena base ya, hasta, eh, iniciando ya un poco ya, lo que es, preparándole ya para lo que sería la primaria. Y, empezando un poco ya también con la lectura básica, que son la, eh, las sílabas. Entonces, que eso es lo que, es lo que, se tiene el plan, ¿verdad? Para preparar a los chicos en, en el nivel inicial y cuesta mucho porque hoy en día vienen niños de todo un poco, ¿verdad? Y mucho con problemas, después de esta, de la, de la pandemia, eh, creo que, nos ayudó mucho, ¿verdad? Porque estaba muy, muy encerrado, algunos son, vienen con, eh, como diría, malcriado, así, eh, irrespetuoso, vienen con varios comportamientos así, que te hace trabajar, te hace trabajar mal, ¿verdad? Tienes que estar retándole, buscando el lado para que mejore, o hablándole todos los días. Pero sí hay muchos chicos que, que aprenden rápido, que, que aprenden y van avanzando. Pero siempre hay algunos que están con eso, con varias dificultades. Y también está, otros factores también familiares que influyen en los chicos. Y, está, nosotros, por ejemplo, estamos teniendo muchos alumnos también, eso sí. Y, hasta, acá en Paraguay, a partir de quince, de quince alumnos, hablando del nivel inicial de eso que te dije, había dicho, preescolar, jardín. Ellos, ellos ya, a partir de quince, uno tiene unos quince alumnos, ya tiene que tener, eh, ayudante, ¿verdad? O otro profe, profe guía, o, que esté allí. Pero nosotros, no, acá no tenemos en esta zona. No, en la capital, sí, la mayoría tienen, están mucho mejor organizados. Y acá, no, yo tengo veinticinco alumnos en la mañana. Y, solo, estoy llorando, no tengo un ayudante o una profe que me esté ayudando, esté en eso. Y, en la tarde, también tengo veinticinco. Nuestro horario de clase es de, en la mañana son cuatro horas. Empezamos a las siete hasta las once de la mañana. Y, en la tarde, estamos de la una hasta las cinco. Las cinco de la tarde. Y, esos son los horarios que tenemos acá en, en Paraguay, ¿verdad? Y, también, la primaria también tiene, así, su, su horario. ¿De cuatro horas también? Sí, cuatro horas también. Sí, por, por turno, sí. Y, hay muchos, muchos alumnos, muchos chicos tenemos acá. Donde te dije que estoy en Loma Plata, ¿verdad? En Loma Plata es más hacia la zona de, más cerca, hacia la frontera de Bolivia ya. Pero, es Paraguay todavía. Son al Chaco, le decimos Chaco también. De acuerdo. Y, ¿cuáles son, como, los, los proyectos que se tienen, pues, para que los maestros se sigan capacitando? Y, realmente, eso es lo que había dicho, son muy pocos, el, el ministerio, lo que, de educación, ¿verdad? Que tenemos acá, es muy básico, muy, como que no le dan tanta importancia todavía a nivel inicial. Y, en realidad, hace poco sí habíamos empezado con un programa que se llama Tiquichuela. Tiquichuela, es algo de un juego de, en guaraní, que se llama Tiquichuela, que se llama Canicas. Y, era para escuchar audio, escuchar audio que sacaron ellos, prepararon unos cuantos audios, y eso, audio escuchábamos y cantábamos, y seguíamos la dinámica o la tarea con matemática. Y, después, también, sacaron también un libro, hace poco unos libros hicieron, y eso, en eso es lo que nos preparamos también un poco para, de educación preescolar, decía. Que era, eran varias materias así, que íbamos completando con el libro, ¿verdad? Pero, no, no era tan fácil también de, 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 de realizar para los chicos. ¿Ya no se están usando esos, o todavía? Sí, estamos usando, estamos usando esos libros. Sí, son libros también que estamos usando de vez en cuando, pero variando, estamos utilizando todo lo que se pueda. Y, también, cantamos, hacemos canciones, dinámicas, juegos, de todo también. Tenemos que ir haciendo. Ahora estamos por llegar el Día del Niño, acá, en Paraguay. Y, ahora, ya nos preparamos para eso, que va a ser el miércoles 16, Día del Niño, a Costaño. Y, bueno, allá, este, están en, en el invierno, ¿verdad? Eh, no, no batallan como, con esas cuestiones como del clima y todo eso, para la asistencia de los alumnos. Sí, pero ahora no hace tanto frío, acá, en Paraguay. Un ratito nomás hace frío y después ya, calor, ya hace. Ya, y sí, también, ah, están, sí, son propensos a enfermarse, gripe, el COVID, de todo. De todo un poco, y ahí lo que faltan también los chicos, tienen varias ausencias. Eso también hace que pierdan su, su proceso. Ok. Eh, y, bueno, ¿cómo es este, esta parte de cuando un alumno, pues, ya cursó la educación básica y quiere, quiere ingresar, digamos, a la universidad? Eh, ¿qué tantas oportunidades tiene? Ah, y acá, en, en esta zona en que yo, en que yo, yo estoy acá, en, que te dije, en Loma Plata, es muy poca zona, no, son pocas alternativas que tenemos universidades, son, pues, muy pocas, no tenemos acá en, en Loma Plata. En Filadelfia, acá una ciudad a 20 kilómetros, ahí sí hay, pero no son tantas, tantas áreas que, que uno puede estudiar, entonces la mayoría tienen que, si quiere algo mejor, o, tiene que ir a, a la capital, verdad, que nosotros estamos a 440 kilómetros, y tiene que, uno buscar, verdad, el, eh, en qué estudiar, en qué prepararse, y sí o sí tienen que salir, porque acá, como te dicen, en Loma Plata, no, no tenemos así tantas carreras así para estudiar de eso, pero sí en la capital, en otras ciudades, hay. Ok, y lo mismo sería, pues, para los maestros que ya están, eh, frente a grupo, y que se quieren seguir preparando, tal vez estudiar algún posgrado, alguna especialización, pues, prácticamente sería lo mismo, ¿no? En la capital, ¿o cómo es? Sí, en la capital, o en algunas otras ciudades, a veces hay eso, hay esa oportunidad, y también hay ahora, algunas universidades usan, eh, tienen así como, en virtual. Claro. En forma virtual también hay, pero son, son muy, muy caros ya, más caros, y cuesta más. De acuerdo, este, le voy a pedir a los colegas, que estamos aquí conectados, si alguien tiene preguntas, para que nos, nos vayan apoyando, este, y, pues, usted nos puede hacer el favor de responder, ¿de acuerdo? Dale. A ver, colegas, este, al, algunos de ustedes que guste hacer preguntas. Yo, maestro, buenos días. Sí, adelante. Eh, maestro, eh, ¿cuál es el enfoque que manejan en la educación en su país, y cuáles son también los rasgos del perfil de egreso que se consideran, al menos para la educación inicial, que es donde usted, es donde trabaja? Eh, los rasgos del, del nivel inicial, me dijo, ¿verdad? Eh, lo que ellos tienen, el perfil. Bueno, el perfil que nosotros acá en Paraguay tenemos es, es que los niños aprendan o tengan una buena base para que le preparemos, ellos estén preparados para la primaria, porque la primaria es totalmente diferente a lo que, a lo que ellos, en ellos están, el nivel inicial, nosotros acá lo que tenemos es, ellos tienen, es más como, es lo que están en, en, en maternal, digamos, ¿verdad? En, los más chiquitos, lo más, como con los bebés, ya tienen sus opciones. Y en cuanto a la primaria, es diferente, la primaria no tiene más, por ejemplo, no tiene más, eso, no tiene más juguetes, por ejemplo, los materiales, las materias que ellos tienen, ya son muy diferentes, ya, es como un cambio radical para ellos, y, entonces, el, ellos tienen que tener una buena base, una, un, ya tienen que estar preparados como para enfrentar esa situación, también de eso de copiar, por ejemplo, del pizarrón, que le cuesta tanto, ¿verdad? Y la motricidad, lo que ellos tienen que tener es saber agarrar un lápiz, saber agarrar, saber escribir, saber conocer su nombre, y o saber las iniciales, las vocales, cómo van, es, prácticamente, es la base que es lo que ellos tienen en, cuando terminan su preescolar, ellos terminan eso, y, entonces, es, están preparados como para enfrentar eso, para iniciar, ya, en la lectura, ya, es como que ya, si, al final, nosotros, lo que logramos es, eh, con ellos es que ellos sepan ya agarrar un lápiz, sepan usar la tijera, ya sepan hacer su nombre, ya conozcan algunas palabras, ya pueden asociar, ya pueden juntar las sílabas, ya estén preparados porque en el primer grado, ¿verdad? La primaria que le decimos acá, ya se trabaja todo con eso, y ya van avanzando más, ya tienen que escribir más, leer, ya van leyendo ya mucho, y van escribiendo, y van avanzando, y eso que a veces que les cuesta a ellos, el primer grado, es, como que es muy difícil para ellos, porque si no tienen una preparación, o es muy básico su preparación, o no, no aprendió tanto, entonces el primer grado es, les cuesta demasiado a ellos, pero es así lo que nosotros queremos, ¿verdad? Es el perfil que queremos que, que se logre, pero no siempre se puede lograr, no con todos los niños, es así, ¿verdad? Colega, ¿qué tan frecuente es que un niño de preescolar, pues repita el año? Acá en, en Paraguay no, ellos no pueden repetir, por la edad creo que no, no, por el sistema no, no, no repiten ello, por ejemplo, todos tienen que aprobar, ¿verdad? Todos tienen que pasar directo ya, igual si uno no hizo, acá, si uno no hizo el preescolar, ¿verdad? El de 5 y 6 años no hizo, igual puede anotarse en el primer grado, en el siguiente, en el primer grado puede estar, si ya, ya tiene la edad correspondiente, ya directamente pasa, pasa ya en el, en el primer grado. De acuerdo, muy bien. Sí. Maestra Brenda, adelante. Hola, buenos días. Este, yo tengo una pregunta, ¿nos podría compartir cuáles son algunas de las materias que se abordan en, en educación inicial? ¿La materia que damos? Sí, ¿qué materias hay en preescolar? Sí, en preescolar. Y tenemos comunicación, tenemos matemática, vida social, salud, educación física, expresión artística, donde entra, eh, donde entra música, coreografía, también tenemos, eh, la parte, ay, ¿cómo me olvidé? Coreografía y, ¿qué es lo que dije? Otra cosa que no me... Música, teatro. Sí, el idioma guaraní también, sí. El idioma guaraní también, que, que damos también ya con ellos, pero solo hablando, no, es solo dialogando, eh, o cantando, aprendimos, aprendemos en guaraní, obvio, cosas así, objetos, así que vemos... El vocabulario, ¿no? El vocabulario, sí, mencionamos, sí, sí, eso. Y, ¿alguna materia como de ciencias, si tienen, como de la naturaleza, algo así, o no tienen? Sí, sí, también lo mencioné, sí, también damos, damos también de eso, sí. Ok, ¿y en primaria cambian mucho, o son las mismas? Eh, son casi las mismas, pero dan más, son más, ya, son más intensivas, ya, sí. Ya más, la, más escrito, ya, sí. Adelante, este compañero, Marco Antonio. Maestro, perdón, otra vez, eh, ¿en algún grado de la educación consideran el inglés como una materia? Sí, sí, también ya, eh, ya hace un tiempo, unos cuantos años, ya, anteriormente era solamente el bachiller lo más grande, lo que tenían el idioma inglés, pero sí, ya, eh, hace unos cuantos años, ya, en, de la primaria, ya, ya dan el, el inglés, sí. Ya se da la importancia de aprender inglés, que es algo fundamental para ellos. ¿En todo el país, o solo en la capital? No, en todo el país, sí, en todo el país. Perfecto, muy bien. Maestra Elizabeth, adelante. Sí, buenos días, este, tres, son tres preguntas, eh, a ver. Primero, ¿cuál sería la forma de evaluación, este, o el sistema de calificaciones que utilizan en Paraguay? Si la, si hay entonces cierto nivel de obligatoriedad, o se marca obligatoriedad en el nivel preescolar, porque mencionó que no era necesario para inscribirse a la primaria, pero aquí en México, está marcado como obligatorio, y también en la primaria, pues, no, si no el curso del niño, no hay ningún problema, entonces, y la tercera, este, ya se me olvidó. Entonces, ahorita que me recuerde. ¿Cuántas acuerdas? ¿Sí? ¿Cómo evalúan, compañero? Sí, la, la evaluación en el sistema, eh, inicial, ¿verdad? Del preescolar, jardín, lo más pequeño, se hace de forma descriptiva. Eh, se describe, eh, en forma como uno va avanzando, que va aprendiendo, entonces se va, eh, evaluando lo que va haciendo, lo que va evolucionando durante el transcurso. ¿No hay entonces números o letras, no, para calificar? Eh, no, 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 todavía no. No, no, no tenemos todavía ese. No, hay tampoco así mejor, mejor alumno, mejor egresado, no, no tenemos todavía en cuenta eso. Sí, en el, en el, en la primaria, primer grado, segundo grado, primaria que le decimos de siete a ocho para arriba, ellos ya tienen ya una forma diferente, ya son con números, del uno al cinco, por ejemplo. Y del uno, no sé si entienden eso del, ¿cómo es el uno al cinco? Sí, bueno, acá en México es este, o bueno, era del seis al diez, pero sí, 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 sí. Cinco es, digamos, el mejor, ¿no? Sí, sí, el cinco es el mejor, sí. Sí, y uno, el peor, es uno de aplazador, ¿verdad? Y ese es el sistema que tenemos acá en Paraguay de la, de las notas, la calificación con la primaria y la secundaria, todos los otros, así también ya son. Sí, también aquí en México, este, ya, ya pudimos compararlo la semana pasada con Perú, hace ratito con Colombia y ahorita con Paraguay. En México, en preescolar, no calificamos con números, o sea, la evaluación no es cuantitativa, también es a través de una descripción del proceso del niño. Pero tenemos ese dilema que, pues, ¿cuál es el parámetro, pues, para establecer? Sí tenemos el perfil de egreso, sí tenemos ya marcado ahí lo que deben saber, este, pero muchos maestros con los que yo he podido platicar de preescolar aquí en México, pues, caemos en esta parte, ¿no?, de, de que al ser algo descriptivo, algo, digamos, de cualidad, no, no tenemos como que un parámetro para poder, este, determinar cuál fue un buen avance o cuál fue alguno que requiere apoyo, solo cuando ya es muy evidente, ¿verdad? Pero, este, nos comentaban hace ratito las colegas de, de Colombia que ahí en, en el nivel inicial sí es cuantitativo y, y que ellas, pues, no estaban muy de acuerdo. ¿Usted qué le parece? ¿Es mejor así, descriptivo, o le gustaría que también en preescolar fuera cuantitativo? Al principio me parece que está bien que sea así, descriptivo, pero creo que al final me gustaría un día, ¿verdad?, que sea ya así con, con las calificaciones, ya, con las notas, ya, porque, porque, porque ellos estén preparados ya en, para el siguiente año, ¿verdad?, para la primaria, por lo menos, pienso que les va a ayudar ya a entender cómo es, para no, no estar sorprendido que, de que pase eso, pero es así, es lo que tenemos aquí, pero sí, sí, por mí me gustaría que sea también así ya, para que ellos sepan, ¿verdad?, lo que es. Sí, sí, perfecto, maestra Hilda. Buenos días, este maestro, ¿dentro de las escuelas cuentan ustedes con algún departamento para la educación especial? Sí, sí, sí tenemos también así, de, de educación especial, hay instituciones que, que son totalmente de eso nomás, dependiendo de eso tienen, aunque antes, eh, también salió una ley, un sistema también que, los chicos que tengan una dificultad, o tengan un síntoma, un síndrome, o algo de esa, o esa capacidad diferente que se decía, eh, también puede estar con, con, en, donde el niño, o papá le quieran, pueden también estar en nuestro sistema, no, es que podemos dejarle, no, bueno, puede estar aquí, no, la podemos decir eso, ¿verdad? También, también, ya tenemos, sí, tenemos que estar preparados para poder integrar a un chico, ¿verdad?, a un chico que tenga una capacidad diferente, sí. Ok, ¿y a ustedes les dan alguna preparación para, para poder atenderlos, o ya es cada quien lo que quiera investigar? Y hubo un tiempo que sí tuvimos una preparación, ¿verdad?, pero fue muy, muy básico, ¿verdad?, que es difícil de saber todo, porque están de, pero casi muy pocos son los que tenemos, algunos, bueno, yo lo que tengo, es uno que es tartamudo, así nomás, un poco, pero así de otra dificultad y eso casi no, no, no tengo todavía experiencia con eso, pero sí, no, no estamos preparados, realmente los docentes, la mayoría de lo que tienen, y otros colegas no, no estamos preparados para eso, pero sí, bueno, se aprende, se aprende, y los chicos, los compañeros también aprenden a convivir, a saber, a compartir también con alguien que es así. Sí, y yo creo que como maestros, este, hasta que llega un alumno que requiere una atención especial, ahí es cuando nos damos a la tarea, ¿no?, de aprender, de investigar, de conocer, este, pues sí, es como de cada quien lo que quiera apropiar, pues para poder darle una atención correcta a nuestro alumno, ¿verdad? Ok, ¿quién más iba a hacer una pregunta que tenía en la manita y ya no la vi? ¿Era después de la maestra Hilda? ¿Alguien había levantado la mano? No me acuerdo. Era yo, buenos días, pero ya me las leí, una era sobre la evaluación y la otra también era de si tenían grupos que fueran mixtos, o si había algún alumno con capacidades diferentes y los apartaban, porque ya vimos que en algunos lugares, en algunos, este, modelos, pues los apartan y en algunos los incluyen, pero ya, ya no, lo contestó el maestro, gracias. Ok, gracias. ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿No? Ok. Bueno, adelante, adelante. Perdón, es que este, no, no me quedó muy claro, dentro de la escuela sí hay un departamento de USAE, bueno, perdón, así que, que atienda a los niños, o que apoya a los maestros, o no, dentro de la escuela no hay ese departamento. Dentro de la escuela no, nosotros, por ejemplo, en mi escuela no, no tenemos eso, pero sí hay algunas instituciones que son de exclusivo de, de esa, de ese rango, digamos, de ese nivel de inclusión que tienen, pero acá en donde yo estoy, en, en Loma Plata, no, no tenemos eso, no tenemos, solamente en algunas ciudades existen, eso tienen, la verdad, es, son instituciones a veces privadas, la mayoría son privadas, lo que tienen esa función, ¿verdad? O sea, es especialización, que están preparados como para la inclusión. Y que, digamos, tienen personal ahí en, en, en la institución ya encargados, ¿no? Sí, sí, totalmente preparado, la institución está preparada como para eso, totalmente para ayudarle en todo, en que algunos tienen que seguir su, eh, fisioterapia u otra terapia, buscar ayuda psicológica, en todo su, su grupo de apoyo, ¿verdad? Psicológicos, psicopedagogos, y eso, así, de, de esa forma están preparados la institución, digamos. De acuerdo, muy bien. Eh, ¿alguien más tiene otra pregunta? Perdón. Adelante. Y entonces, ¿no hay como un programa, bueno, por ejemplo, aquí los recanalizamos como al DIF, o a, 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 este, al CAM y eso? ¿Hay alguna institución de tipo social en donde nosotras, o nosotros como educación preescolar podamos, eh, remitir a algún niño para algún apoyo especial? ¿Y cuál sería el nombre de, de la institución? En realidad, no hay realmente, no tenemos así, de esa forma que nosotros podamos remitir a esa institución. Lo que hay son privados, así, instituciones privadas en las que si uno quiere, tiene que pagar, ¿verdad? Y son, son muy caros, la mayoría son muy caros y no todos pueden, pueden asistir a eso. Eso es lo que hay acá, por ejemplo, en el interior, pero sí en, sí en la, en la capital, sí, ahí, sí, ahí, ahí, ahí se tiene todo en la capital del, del, del país, en la asunción. Ok, ¿cómo sería el nombre de la institución pública o que el gobierno ofrece, pues, para atender a estas familias? Ah, la institución, no, no sé, ¿cómo se llama? Porque son, eh, nosotros lo que tenemos son, el, está el, que te dije, que el Ministerio de Educación, que el encargado de eso, y está el, el Ministerio de la Niñez, es lo que son, se encarga de, se encargaría de esto también, como, como un ministerio, así con un grupo que, que es, que se prepara para eso, ¿verdad? Que tienen, pero son muy pocos, así como te dije, es muy, la inclusión a esa, ese sistema que tenemos, solamente en la capital, lo que, lo que hay más, y en alguna otra ciudad, lo que tienen, pero es, son muy pocos realmente. Y, y ese sí es gratuito, ¿no? Si es por parte del gobierno. Ese sí, sí es gratuito, sí. Es gratuito eso. De acuerdo, muy bien. ¿Alguien más, colegas? ¿Otra pregunta? Yo sí tengo más, pero pues no quiero hablar yo toda, toda la clase. A ver, adelante. ¿No? Ok. A ver, este, ¿qué pasa cuando alguna, una persona que no pudo cursar en los años, digamos que corresponden, su educación ya es adulto y está trabajando, pues, en otra cosa, o sea, pero quiere, quiere prepararse, ¿cuáles son esas oportunidades para que ya un adulto pueda, por ejemplo, hacer su bachillerato, no sé? Eh, eso tenemos el, anteriormente le llamaban, el curso rápido, le decían, ¿verdad? Porque podían hacer, y funciona en las noches, sí, eso sí tenemos aquí, acá en Loma Plata. No en toda la ciudad, pero sí hay, en gran parte del país. Eh, y funciona en las noches, ¿verdad? Porque la mayoría trabaja, entonces, pues, tienen oportunidades de recuperar y estudiar en las noches. Y es como un curso, como un curso rápido, que en un año puede hacer dos cursos, algo, algo así es el, el sistema, el programa que se tiene. Y eso es la oportunidad, y muchos aprovechan, también enseñan, eh, eh, tuve la oportunidad de enseñar también, eh, con los jóvenes y adultos que de ese curso, que de retomar su curso, ¿verdad? Y terminar. Es un poco diferente de su sistema, porque es un poco más rápido, y ya se trabaja, se trabaja mejor, también se puede delegar en más trabajo. Y también le cuesta alguno, ¿verdad? Si tuve alguno que ya retomó después de muchos años y demasiado le costaba seguir, ¿verdad? Como que iría a dejar nomás. Sí. Pero, bueno, se le busca la ayuda, para que logre su objetivo. ¿Y eso está regulado, pues, por el gobierno o es, este, privado también? Por el gobierno, sí, eso sí está por el gobierno regulado. Ok, muy bien. Eso es. De acuerdo. ¿Alguien más, colegas? Sí. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Adelante. Este, respecto a la formación de los docentes, ¿existen algunas instituciones, bueno, después de la licenciatura, para seguirse preparando, como específicamente los docentes? Hay, sí, tenemos también esa posibilidad de seguir estudiando, pero así como le dije acá, uno tiene que salir, tiene que salir de, para seguir estudiando o hacer de una forma. Virtual. Es virtual también más, si o mensualmente o cada sábado, algunos los sábados, van saliendo y van estudiando así, ¿verdad? Pero no acá, cerca a mí, uno tiene que salir, tiene que buscar la forma de seguir avanzando en eso. Eso es lo que tenemos acá. Y también hay algunos que consiguen becas para ir a estudiar en otro país. Eso sí. Pero ya eso es más difícil ya de salir. Y, por ejemplo, esos estudios que acá les llamamos posgrado, que pues es como en este caso, que mis alumnos son de maestría y también hay doctorado. ¿Eso lo ofrece también el gobierno o tiene que ser en alguna universidad privada? Lo ofrece también el gobierno, sí. El gobierno y también está la universidad privada también. Hay también, de eso también se tiene, sí. Pero sí, cuesta más, más caro ya son. Cada vez que uno quiere seguir avanzando, cuesta, cuesta mucho. O sea, cuesta más el dinero pagando, digamos. Es demasiado costoso el concurso. Ok, muy bien. ¿Alguien más tiene otra pregunta? A ver, entonces yo otra vez. Colega, pues ya a lo mejor sin hablar tanto de cosas generales, sino algo más particular. ¿Cómo vivió usted esta parte de ser hombre maestro de preescolar? Porque yo también me identifico con usted. Desde que lo conocí me contó hace ya como tres años, ¿verdad? Que nos conocimos también. Y que me contó que era, pues, de, atendía a niños pequeños. Dije, pues algún día le voy a preguntar cómo vivió esta parte. Digo, porque acá en México no es, no es tan común todavía. Acá también, no, 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 están, sí. Y hace poco también había, así me fui en un curso y me preguntaron, me preguntaron que dónde había terminado mi estudio. Y porque estaban sorprendido porque era hombre, casi la mayoría son, son mujeres, ¿verdad? Más con los niños, así. Y realmente los hombres son muy pocos los que se animan a trabajar con niños pequeños, ¿verdad? Y uno tiene que tenerle paciencia a ellos, saber, compartir con ellos, saber entenderles también porque son, y también los padres, ¿verdad? Muchos padres se sorprenden también, dicen, como, no, no, no. Que uno está en eso y piensa que, o tienen miedo, o tienen seguro cuando están, están, tienen hija, por ejemplo, de las nenas y esas cosas. Es como un tabú para algunos, pero claro, ya me van conociendo todos acá y muchos se sienten muy bien, ¿verdad? Y los niños, más que los varones, los que son más, más los pesaditos, ¿verdad? Los que más se tienen que comportar más, las nenas son más tranquilas, ¿sí? La mayoría acá, por ejemplo, que yo, no sé, seguro, por ahí también. Y los varones, más, él les exige a ella y ahí, ahí algunos sí mejoran su comportamiento porque hay algunos que no, 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 cuando están con una maestra, no, con los varones que no, no les respetan. Tienen un comportamiento diferente y cuando están con un hombro varón, así que es, como que se comporta mejor, parece, a veces. Sí, 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 yo también, este, como que casi no, no batallo con, con esta parte de, del, de la organización del grupo, como que a los hombres nos, nos obedecen más, a la primera, este, y también acá en México, digo, lamentablemente, este, hay muchas familias que, pues, ya están separadas, que el papá no está presente y que a veces nos toca a nosotros, pues, como maestros, cumplir esta, esta figura, eh, paterna, este, porque, pues, las niñas tienden mucho como a acercarse, como a abrazar, como a buscar este, este contacto que, pues, en casa no, no tienen, pero, pues, que también tenemos que, que tener ese cuidado, esa precaución, pues, de, de poner un límite, decir, este, a ver, mejor te saludo con la mano en lugar de que me quieras dar un beso, no sé. Por suerte que vino esta, es la pandemia y todo eso, medio que así nos metemos que saludar, así un poquito, para, y más o menos que quedó así, ¿verdad? Pero, eh, algo que a veces uno tiene que ser prudente, porque hoy en día hay muchas cosas que, a veces algunos padres o alguien nomás siempre quiere ser malintencionado, ¿verdad? O descomponer a, a los docentes, así. Pero, pero sí, uno, va ganando su espacio, ¿verdad? Con, en la educación, en el nivel inicial, por lo menos digo, y, vamos aprendiendo, ¿verdad? Vamos ayudando en todo lo que se pueda, así como digo de la figura paterna, que muchos no tienen, realmente es así, muchos chicos están con eso, o muy separado, o muy separado, acá también, así muy, muchos están, muchas familias así, y funcionan, y algunos sí, así aprenden, ¿verdad? Bueno, por lo menos tendrían un tiempo estando en contacto con, conmigo, ¿verdad? Claro, 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 sí, es muy importante y es algo, pues, que en preescolar, como le digo, no es tan común, pero también tenemos esa, esa oportunidad de, de hacerle sentir algo distinto a los alumnos cuando tienen un maestro hombre en preescolar. Ok, ok, este, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? No, si no, ya para ir cerrando. Ok, pues bueno, este, maestro Gabriel, le hice un reconocimiento, ese se lo hice yo, este, se lo voy a enviar en un ratito, pero quiero decirle que en unos días, este, no sé bien cuánto, porque tengo que ir a la institución, voy a ir el, el miércoles, yo espero ese día como ya organizarlo, este, el director, le va a hacer, eh, un, un reconocimiento que ese sí tiene valor oficial, tiene las firmas, los sellos, todo eso, pero bueno, creo que ahorita, pues, lo importante es, eh, este que yo le voy a mostrar ahorita, que es simbólico, y es una forma de agradecimiento por su tiempo, se lo voy a leer rapidísimo. reconocimiento al profesor de educación inicial y licenciado en lengua guaraní, Gabriel Abraham Aquino Arce, por su destacada y valiosa participación en nuestra clase virtual para la asignatura modelos educativos contemporáneos, de la maestría en ciencias de la educación, que contribuyó al logro de nuestro objetivo, al conocer el sistema educativo de Paraguay, y establecer una comparación con el de México, sale así que pues, eh, yo le agradezco mucho su tiempo, desde que lo invité, ni lo pensó, luego me dijo que sí, y y eso, yo lo valoro mucho, este, me me agrada mucho también, pues, la disposición que que tiene, yo he podido también ya compartirle a usted, un poquito, pues, de lo que sé, este, diseñando, y de los talleres que he dado, y les reitero lo mismo ahorita, este, así como usted tuvo la disposición de de apoyarnos para enriquecer nuestra clase, igual así también todo lo que usted vea, lo que usted, este, eh, conozca, pues, de nuestro trabajo, y sobre todo de lo que yo pongo en redes, si algo le puede ayudar, si algo puede contribuir a sus alumnos, pues, con toda confianza, este, dígame, y y lo compartimos con todo gusto, pues, porque también queremos corresponder a este apoyo que usted nos está dando el día de hoy, con, con su experiencia, y con su tiempo, porque pues, también entiendo que, eh, que a lo mejor tenía planes para hoy, tenía actividades para hoy, y el, el hecho de que nos regale este tiempo, es muy valioso para nosotros. Sí, no, muchas gracias a usted, yo, con usted había aprendido muchas cosas ya, y, y sigo, siguiéndole en las redes, y veo que siempre, con las cosas muy interesantes, algo que, unas cosas que, con lo que comparte, con, también me va sirviendo a mí, también a, a los niños, y en la educación, creo que, uno tiene que, uno tiene que seguir innovando, ¿verdad?, y seguir aprendiendo todos los días, y, ir mejorando, y, durante el transcurso del, del tiempo, lo que pasa, cada año es diferente, y vamos aprendiendo, ¿verdad?, pero, así escuchando, también viendo, eh, hoy en día, ahora, creo que también aprendí mucho cómo es el sistema, ahí, es, es, diferente, ¿verdad?, pero, también, seguimos trabajando, estamos en el mismo rango, y, ayudando, y, siguiendo adelante en la vida, ¿verdad?, y los niños, siguiendo ejemplos, también, ellos. van avanzando en su etapa es muy importante lo que dice que independientemente de nuestro país del sistema, del gobierno de las leyes que haya siempre van a ser diferentes pero tenemos el mismo objetivo, tenemos un objetivo en común que es ayudar a los niños, guiarlos en su desarrollo y yo creo que eso rompe con todos los paradigmas rompe con todas las leyes que haya, porque lo que queremos es lo mismo y eso nos hace iguales, así que pues muchísimas gracias colega, que esté muy bien sigo a sus órdenes me comunico más al ratito con usted para hacerle llegar ese reconocimiento que yo le hice y en unos días el otro y este, sí, no sé si nos quiera compartir sus redes para que también ahí, si algún compañero de mi clase quiere contactarlo pues también pueda establecer comunicación creo que está mi red Gabriel Abraham Abraham así con con H intermedio el de Facebook yo se los comparto yo ya lo tengo pero ¿te tiene alguna otra red? el de Instagram creo que así también es igual me parece de acuerdo muy bien muy bien y bueno colegas si a alguno de ustedes se le ocurre alguna pregunta para el maestro Gabriel y ya no estamos en la videollamada igual me las pueden hacer llegar yo se las comparto a él y pues le pediríamos de favor que él nos responda si es que hay más preguntas después ¿vale? ok bueno este no sé si alguien de los compañeros de la maestría quiere hacer algún comentario como cierre este sobre todo pues para agradecer ahorita que están todavía conectadas las maestras de Colombia y está conectado el maestro Gabriel ¿alguien les quiere hacer algún comentario ya para cerrar la clase por favor? sí maestra Elizabeth adelante sí pues muchas gracias por compartir todas estas este experiencias porque más que en la parte teórica lo que nos llena son las experiencias y la parte que como dicen y bien dicho los el maestro ¿no? todos vamos con el objetivo en común de ofrecer un servicio educativo de calidad ¿no? en donde quiera que estemos en el nivel que nos en el que estemos siempre ese es como nuestro objetivo y pues muchas gracias y pues para seguir aprendiendo obviamente pues que que nos compartan estas este sus redes que ahora es como la la forma en la que nos podemos comunicar y pues seguir aprendiendo de todas esas experiencias y y pues también poder aportar a lo mejor un poquito de lo que nosotros sabemos y de lo que hemos hecho en nuestra experiencia también y bueno eh pues la foto maestro porque es importante tenerla ahí también del recuerdo compañeros compañeros les pedimos a todos que prendan su cámara para poder tomarnos una foto juntos también este colegas de Colombia si nos hacen favor si acuérdense que es un ratito nada más unos cuantos segundos pues para tener aquí el recuerdo la evidencia este también la sesión pues está grabada así que eh si alguien la quiere revisar después volver a a escuchar pues con más atención lo que nos compartieron pues va a estar disponible este ok a ver quién nos falta por ahí la vez pasada que fue lo de Perú no todos prendieron la cámara yo tuve que hacer ahí algunas maniobras para pegar algunas fotos anteriores de ustedes pero bueno este les pido que los que puedan ahorita si puedan prender la cámara este pues para que quede como el recuerdo ¿no? de esta reunión donde nos juntamos eh Paraguay, Colombia y México ¿salen? ¿ya todos? sí sí maestra Lely ya sé que su cámara tiene ahí dificultades este ok bueno entonces vamos a sonreír una dos y tres muy bien ok perfecto muchas gracias bueno pues entonces estamos en contacto este yo sigo a sus órdenes eh compañero Gabriel eh maestra Alba maestra Liliana sigo a sus órdenes para todo lo que ocupen eh los maestros mexicanos nos caracterizamos por eso de que somos este muy compartidos así que de verdad lo que necesiten cuentan con nosotros cualquier proyecto también que que se llegue a hacer pues estamos disponibles no nada más yo sino también mis alumnos y pues bueno eh todo lo que podamos compartir va a ser un beneficio sobre todo para nuestros alumnos pero también para nosotros como personas no nada más para la parte académica sino también yo creo que esos intercambios nos abren muchos panoramas muchas cuestiones hasta de costumbres de de visión de 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 la vida este nos ayuda para para enriquecernos como personas así que pues muchas gracias eh colegas de la maestría muchas gracias a todos muy lindo gracias enamorados también de 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 es hermoso el color su cultura es algo maravilloso ahora irá a hacer el museo de fría calo es mi sueño ah pues aquí lo tenemos bien cerquita ojalá que un día lo pueda con nosotros qué emoción hermoso aquí la recibimos con los brazos abiertos muchas gracias gracias maestro igual ese es el objetivo que podamos este establecer estas relaciones y y yo tengo colegas este de Colombia la maestra Alba ya lo ha hecho y también hay otros colegas también de Colombia que me han dicho el día que venga para acá no va a tener que pagar hoteles ni nada aquí se queda ¿no? entonces también yo creo que muchos aquí este los podemos recibir y darles pues la atención que se merecen así que esto es lo importante que establezcamos estas redes y que tengamos comunicación pues muchas gracias que tengan un excelente día feliz día feliz sábado sí que estén muy bien todos hasta la próxima gracias igualmente gracias 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 a todos gracias hasta luego ok una dos y tres bye y Gracias por ver el video.